Hola, hola amigos de Carga Pesada, ¿cómo están? Bueno, pues llegó el día. Estamos en Medellín, más exactamente en Itagüí, en las instalaciones de Praco de Idacol. El motivo, ustedes ya lo conocen, vamos a ver en detalle la tercera Anthem que recibirá Tintatex, una nave espectacular que tengo aquí detrás mío. Con un motor MP8 de 12.777 centímetros cúbicos y un peso bruto vehicular de 7.695, esta nave, además de ser muy atractiva, es un sueño hecho realidad. Así lo mostró Jairo Correa, gerente de Tintatex. Yo siento en estos momentos una felicidad muy grande, una satisfacción de poder tener otra Mula Mac, un sueño que uno tiene desde pequeño y hoy se hace realidad. El Mac Anthem es un camión una tonelada más liviano en comparación a otros tractos del mercado, lo que representa ganancias para el transportador. Sin embargo, esta es tan solo una de las muchas características que tiene. O sea, características tiene, me quedaría aquí mucho rato hablando, pero de las más sobresalientes, por ejemplo, es su transmisión, transmisión de velocidades automatizadas. Es algo espectacular. No hay espacio entre marcha y marcha. Tiene toda la gama que uno puede recorrer en una caja mecánica de 18 velocidades, en esta en 12, tiene supremamente, viene muy compensada. Me parece también espectacular su sistema de freno de motor, con sus tres puntos secuenciales y un punto extra para cuando uno necesita algo adicional. El Anthem es mucho más que un camión. Su tecnología y rendimiento lo convierten en un aliado del negocio. A su vez, su cabina es el lugar perfecto para el conductor. Veo la cabina y la cabina, para mí, yo incluso soy una persona de 1,88 de estatura y es supremamente cómodo. Es una oficina moderna. Las sillas, sus descansabrazos, el aire acondicionado, los detalles que tiene para poner cosas. Por ejemplo, me parece espectacular este tema de poder poner el celular acá. Yo sufro en mi camioneta porque no tengo dónde poner el celular. Y cuando vi esto, tiene como uno meter el cable cuando está cargando y ponerlo aquí en la toma con el manos libres. Esto es así. Es más que un automóvil esto. Es casi una nave espacial que se ve en un papá. Una nave espacial que centraliza su mando en el timón. El conductor tiene ahora todo al alcance de sus manos. Te decía ahora, pues tiene toda la parte de teléfono, ¿no es cierto? Tiene la parte para bloquear sonido, subir y bajar emisoras, el móvil, el radio, el tema de llamadas. Y estos dos botones de acá, el control crucero para subir y bajar velocidad. Esta parte. O sea, esto no sé si habrán más camiones que lo tengan, pero esto es vehículo de lujo. Y este, que ni siquiera muchos vehículos de lujo lo tienen. Este control, que es el control de crucero para descenso. Tú lo pones y empiezas al igual aquí, que por ejemplo en plano puedes poner tu control crucero. En el descenso puedes ponerle más o menos en el control crucero. Aquí maneja caja, solo caja de velocidades, pero en este maneja, además de la caja de velocidades, sincronizada con el freno de motor. En toda esta experiencia en Medellín nos acompañó Jason Contreras, de Praco Didacol, que nos contó sobre el respaldo de Mac en Colombia. Para Praco Didacol, como el mayor, como el representante más viejo que tiene la marca Mac, el dealer más viejo desde 1923, nos hemos especializado en todo el tema de postventa. Tenemos un éxito de repuestos muy amplio, y en esta misma referencia de Ante, con motor MP8, caja in-drive, tenemos 107 mixer en estos momentos operando. Eso ha hecho de que tengamos un mejor stock, tanto en filtración, en repuestos, en culatas, en todo lo que podríamos necesitar para hacer alguna reparación del vehículo, dado el caso tal que cualquier eventualidad que pueda suceder. Tenemos un personal capacitado y certificado directamente desde fábrica, para que todas las anomalías y todo lo que pueda presentar un vehículo como esto sea corregido. Le da a uno como una tranquilidad hacer inversiones en Mac. Porque va uno a la fija. Sabe uno que tiene confiabilidad, que tiene garantía, que tiene respaldo, y que tiene una tradición muy grande, de muchos años, de la gente que ha hecho solo tractomulas y sabe hacer solo tractomulas. Bueno amigos de Carga Pesada, terminamos. Esperamos que les haya gustado este video, que se hayan deslumbrado con esta nave, la Mac Anthem, en realidad que es un equipo único, con muchas características y beneficios para el transportador, para el empresario, como también para el operador. Recuerden darle like a este video y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Nos vemos en una próxima. Chao. 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 Chao.